Este, pues muchas gracias a todos por venir. Qué cool que tengo la oportunidad de estar aquí. La República Dominicana, como algunos saben, siempre ha tenido un espacio en mi cora aquí, porque la comunidad es súper, súper buena. Siempre me han tratado muy bien. Tuve la oportunidad una vez de venir de vacaciones. Y desde ese día me enamoré de aquí. Dije, la gente es súper cálida. Y bueno, parte de mis esfuerzos como Developer Advocate es ayudar a Latinoamérica a amplificar la voz que tenemos en tecnología, porque creo que tenemos muchísimo talento aquí. Entonces, nada más hay que explotarlo. Muchísimas gracias a los sponsors. Si los ven por ahí, denles las gracias, porque si no fuera por ellos, pues no podremos tender esta conferencia, que es Sin Fines de Lucro. Y bueno, ahí son otros más. Y bueno, ese soy yo. Soy Patricio Vargas. Me dicen pato como el animal. Así me dicen desde chiquito. Yo sé qué quiere decir pato en la República Dominicana. Ya aprendí. De todas formas, pero ya aprendí. Y bueno, así en México, si te damos Patricio, si te dicen pato. Vamos a hablar hoy sobre powering up your React apps as PWAs. Y si tienen preguntas, me pueden escribir por Twitter. Ahí dice de pato. Pero, no sé qué está pasando con esto. Bueno, creo que tengo que seguir moviendo el mouse. Pero, pues bueno, le cambié un poquito de charla el nombre. Y va a ser React Perreo y las PWAs. Así que, si no te gusta el perreo ni el reggaetón, como había dicho, esta plática no es para ti. Bueno, ¿quién soy yo? Este, como les decía, ahí dice pato. Así me pueden decir. Si me dicen Patricio, es porque eres mi enemigo. Así que espero que me digas nada más pato. Soy Google Developer Expert en Web Technologies. También en Angular. Soy Auth0 Ambassador. Postman Supernova. Soy Tulio Champion. Soy AWS Community Builder. Google Woman Take Maker. Media Developer Expert en Cloudinary. Y OneSignal Messenger. Y, de hecho, Jordan, el que dio la plática antes de aquí, él trabaja para OneSignal. Bueno, ¿de dónde soy? Soy mexicano. Soy de aquí del mero centro de México. La ciudad se llama León. Es una ciudad ahí desértica. Y, pues, nada cool. Pero es grande. Y, pues, bueno, la gente en México tiende a ser muy religiosa. Y mucha gente me pregunta, oye, Pato, pues, tú, este, ¿en qué dios crees? Y, pues, bueno, yo creo en seis. A ver, déjame ver. Esos son mis seis dioses a los que yo todos los días les rezo. Ya me están juzgando por acá, que por qué, Noel, que no sé qué. Pero, bueno, esos seis, ¿no? Y, bueno, ya vamos a hacer la plática más seria. Yo vivo en la ciudad de Nueva York. Llevo un rato ya viviendo en Estados Unidos. Llevo como 12 años allá. Pero siempre soy orgulloso de ser latino y mexicano. Y, bueno, ¿alguien sabe qué es una PWA? A ver, caballero. ¿Creen que su definición está bien o mal? Yo digo que está mal. Porque eso quiere decir PWA. Peguito, peguando, igual a perreando, ¿no? No, no es cierto. Ya, ahora sí ya vamos a platicar de cosas serias. Una, ni yo me soporto. Una PWA significa que es una aplicación progresiva. Una aplicación progresiva tiene la capacidad de instalarse en diferentes dispositivos. Ya sean móviles, de escritorio, ya sean de Android, ya sean iPhone. Tú elige en esa, este, mientras tengas la capacidad de ver una página web, puedes tener una PWA. Pero para mí, una PWA es más que eso. Es una aplicación web con superpoderes. ¿Quién usa las PWAs? Tinder es una de las compañías que se ha enfocado mucho y ha crecido mucho en la rama de PWA. Google y Microsoft gastan millones, bueno, no digo gastar, pero invierten millones de dólares al año para asegurarse que las PWAs sigan creciendo. Starbucks también, y Samsung es otra empresa que también utiliza mucho las PWAs. ¿Alguien de aquí usa Instagram? Bueno, Instagram lo puedes usar en tu escritorio con una PWA. Está súper cool. Y, bueno, hay una página de internet. Se la voy a enseñar. ¿Dónde está? Esta. PWStats. Aquí puedes ver cómo otras empresas han usado las PWAs y cómo les ha ayudado a crecer su negocio. No, porque no solo tenemos que pensar en el área técnica, también es cómo nos puede beneficiar tener una PWA para crecer nuestro negocio y hacer más dinero. Entonces, por ejemplo, Lyft, que es una empresa parecida a Uber, utiliza PWAs. Aquí está Starbucks, Tribo. Y aquí puedes ver muchas de esas empresas que utilizan PWAs. En este caso pueden ver Flipkart, que es como un eBay de la India. Aquí está Forbes, Twitter. Y, bueno, si estás interesado y quieres hacer un case en por qué decirle a tu jefe, oye, deberíamos de hacer una PWA, le puedes enseñar esta página y se pueden dar una muy buena idea de quiénes utilizan las aplicaciones progresivas y el por qué. No sé qué está pasando con mi computadora. Y, bueno. Entonces, la próxima vez que vas a tu ex, ahí en Tinder, ya sabes por qué, es por las PWAs. Y, bueno, vamos ahora a hablar de los superpoderes que les comentaba. Las PWAs tienen superpoderes y son varios. La instalabilidad, que quiere decir que puedes instalar la aplicación progresiva en diferentes dispositivos. Como les comentaba, es compatible con SEO. Si alguien ha hecho SEO en cualquier página web, lo mismo lo puedes hacer en una PWA, porque al fin y al cabo es una aplicación web. Y tiene, por ejemplo, en este caso, yo le veo un beneficio supergrande a comparación de una aplicación nativa. Porque cuando tú tienes una aplicación nativa escrita en Android o iOS, no puedes hacer SEO. Lo que quiere decir es que la gente va a tener un poco de problema encontrando productos, por ejemplo, si tienes una tienda en línea. No vas a tener que usar otras estrategias. A lo mejor vas a tener que tener una página web y luego tus aplicaciones móviles nativas. En este caso, tienes una PWA y pues matas varios pájaros de un tiro. Es amigable con las notificaciones push. Entonces, si tienes estrategias de marketing, les puedes mandar notificaciones push. O a lo mejor, no sé, señales al usuario, lo puedes hacer. El rendimiento es muy bueno. El performance, gracias a las estrategias de caching. La experiencia del usuario crece mucho porque las aplicaciones tienen caching. Es rápido, son mobile friendly y eso todo te ayuda a que el usuario esté más contento. Lo que quiere decir que entre más contentos estén tus usuarios, más tiempo van a pasar en la aplicación. Tiene experiencia offline, lo que quiere decir es que puedes habilitar tu aplicación para que la gente la pueda utilizar sin conectividad. Para mi punto de vista, este es el superpoder más valioso que tienen las PWAs. Es mi favorito, de hecho. Pueden procesar pagos y funciona en multiplataformas. Pero bueno, pues no todo es bonito. A veces uno también se jala los pelos con las PWAs y tiene sus desventajas. Una de las desventajas es que tienes menos acceso a las funciones nativas del dispositivo. Si hay muchas cosas que puedes hacer, por ejemplo, ya conectarte a Bluetooth, desde leer la huella del usuario del teléfono, como cosas así. Pero hay muchas cosas que aún no tienes acceso. Entonces, eso es una de las cosas que debes de considerar cuando estás considerando si vas a usar una PWA o una aplicación nativa. No tiene estándares de revisión. ¿Alguien ha escrito alguna aplicación nativa aquí? O sea, ¿cuántas veces te ha pasado que, no sé, mandas el review a Apple y Apple se tarda un mes o así? Pues no. Eso para mi punto de vista no es escalable porque al fin y al cabo tienes la aplicación, quieres hacer dinero, ya la quieres poner en producción y si se tarda un mes, pues no. Aquí, si has publicado una página web, la subes al servidor y ya está. En cuestión de segundos o minutos. Y la otra parte es que Apple necesita ponerse al día con la tecnología. No sé si sabían, pero si alguien tiene un iPhone y tú tienes Chrome instalado, no es Chrome. Es prácticamente una máscara que vive encima de Safari, ¿exacto? Entonces, muchas cosas que están habilitadas con las PWAs no funcionan en dispositivos móviles. Una de ellas son las notificaciones push. Oye, Pato, pero a mí sí me llegan las notificaciones y tengo un iPhone. Sí, pero es porque tienes una aplicación nativa instalada. Ahora, con la nueva versión de iOS, eso ya va a cambiar. Ya vas a poder recibir notificaciones web. ¿Vale? ¿Eso es por el mismo Safari o porque van a poner Chrome? No, eso es ya porque van a poner Chrome y la actualización. Y bueno, ¿saben quién es? Bueno, aquí les voy a contar yo por qué me enamoré de las PWAs. ¿Historia real? Gracias a Bad Bunny. Desde que escuché Un verano sin ti, dije, ahí está. Bueno, mi historia con las PWAs. Ya hace un tiempo, antes de ser Developer Advocate, hacía consultoría. Y trabajaba por una empresa que hacíamos software costumatizado o a la medida, como le dicen aquí. Y teníamos un cliente que estaba, cuando nosotros lo agarramos, estaba en 30 países. Después de que nosotros lo movimos, sus aplicaciones a PWA, llegó a estar hasta 120 países. La mayoría de sus países, de acuerdo al estudio del mercado, son países en desarrollo. Lo que quiere decir, en muchos de los casos, no siempre, que no tienen muy buena conectividad al Internet. Entonces, ahí es cuando las PWAs empezaron a ganar mucha atracción por eso. El cliente, gracias a esto, uno de cada cinco estadounidenses tienen productos del cliente con el que trabajé. Es muchísimo. Si esto fuera Estados Unidos, pues la mayoría de la gente tendría algún producto del cliente. Otra cosa súper interesante es que nos ayudó a reducir las llamadas al servidor por un 32%. Que quiere decir que si haces menos llamadas, por ejemplo, a Amazon Web Services, pues te vas a ahorrar una plata. Eso también es importante considerar. Aumentó el número de usuarios en millones. Y aumentó la experiencia del usuario. Los productos eran mucho más fáciles de buscar. ¿Por qué? Por el SEO. Entonces, eso les ayudó a que tuvieran un revenue de 8.8 billones de dólares en el 2019. Y la primera vez que se carga la aplicación, se está tardando alrededor de tres segundos. Entonces, eso es súper bueno. Google hizo un estudio que dice que si las aplicaciones se tardan más de cinco segundos en cargar, estás perdiendo el 60% de tus usuarios. Entonces, considero, considerenlo. Y bueno, el 63% de los hogares en Beijing, China, poseen al menos un producto del cliente por el que trabajé. No les puedo decir quién es, pero cool story, bro. Espero les haya cambiado la vida mi historia. Así como me la cambió. Y en realidad creo que sí me la cambió porque estoy ya dando charlas y comunicando y pasando todo lo que yo aprendí. Y bueno, vamos a hablar sobre los componentes principales de un PWA. Son el manifest, el service worker y la aplicación web. Bueno, como les decía, el manifest es en realidad nada más un archivo JSON que tiene las características de cómo se va a ver y cómo se va a sentir tu aplicación una vez que la instalas en el dispositivo. Por ejemplo, en este caso, tiene el nombre de React App y como puedes ver, tiene un array de íconos porque depende a la aplicación, depende al dispositivo, tienes tamaños de íconos. O sea, una tablet no se va a ver el ícono del mismo tamaño que en tu teléfono. ¿Vale? Entonces, todo eso lo puedes especificar para darle una experiencia al usuario que sientan que están teniendo una aplicación nativa. Y pues bueno, el cerebro de las aplicaciones progresivas, para mi punto de vista, son los service workers. Los service workers hacen el levantamiento pesado y hacen la mayoría del trabajo en las aplicaciones progresivas. Y el service worker no funciona como los demás archivos de JavaScript. No es como que tú te metas y le pongas console.log y te vaya a salir o ejecutes una función. De hecho, vive en segundo plano, vive en el buscador. ¿Sabes? O sea, tienes Google Chrome y ahí está en segundo plano. Y esto hace que le dé las habilidades, por ejemplo, de mostrar las aplicaciones. No sé qué está pasando con mi computadora. Esto le da la oportunidad a tu computadora, por ejemplo, de mostrar una notificación push cuando ni siquiera tienes la página web abierta. ¿Por qué? Porque el service worker está dormidito y llega la señal del servidor y le dice, oye, necesito que te despiertes y muestres esta notificación en el dispositivo. Entonces, eso es gracias a los service workers. Y como pueden ver, aquí tienes tu aplicación web. Tienes el service worker y tienes el cache y el network. Entonces, el service worker vive en medio del cache y el servidor. ¿Por qué? Porque el service worker tiene la capacidad de manipular las llamadas al servidor y al cache. Y, bueno, aquí es uno de los life cycles del service worker. Lo primero que tienes que hacer es cargarlo. Decirle a la aplicación, oye, tengo este service worker. En este caso, yo lo llamé SW. Y siempre tiene que vivir en la ruta de tu proyecto. Si no viven en la ruta, vas a tener que hacerles como truquitos para darle a entender a la aplicación que tienes un service worker. Pero, por default, y la mejor práctica es tenerlo en la ruta de tu proyecto. Otra muy buena práctica es usar este add event listener, load, que quiere decir, cuando mi aplicación se acaba de cargar, instala el service worker. Una vez que ya se acaba de cargar y ya lo registraste el service worker, vamos a pasar a instalarlo. Y algo súper curioso que está pasando aquí es que gracias a las aplicaciones progresivas, tienes el uso del cache. ¿Alguien ha usado el cache aquí? Bueno, el cache, para los que no saben, es como una memoria que vive en el buscador y te ayuda a que tengas cosas almacenadas. Desde imágenes, archivos, código, lo que tú quieras puedes almacenar ahí. Entonces, aquí lo que les estoy diciendo es, oye, abre el cache, pásale un nombre, le puedes pasar el nombre que tú quieras, le puedes pasar, no sé, República Dominicana, y vas a agregarle a ese cache todos los archivos que quieres poner en el cache. Y eso te va a ayudar a que, todo eso te va a ayudar a que tu aplicación sea mucho más performant, porque en lugar de ser llamas al servidor, vas a agarrar cosas en el cache, y en lugar de tardarse, no sé, tres segundos en traerte un video o una imagen, va a ser instantáneo. Otra cosa que puedes hacer con los service workers es interceptar llamadas al servidor. Por ejemplo, en este caso, lo que está pasando en este código, estoy usando este add event listener fetch, que quiere decir como jalar cosas del servidor. Puede ser desde imágenes, llamadas al API. Y lo que estoy haciendo aquí es, oye, necesito que cheques que si esta imagen que estoy intentando jalar del servidor ya existe en mi cache con el match. Entonces, si existe, es lo que te va a dar, o sea, te va a dar la imagen del cache, lo que, como les decía, va a ser instantánea. Pero si no existe, si todavía no tengo esa imagen en el cache, ahora sí voy a hacer la llamada al servidor y la voy a pasar a la aplicación. ¿Me están siguiendo hasta ahorita? Sí, vale. Bueno, el otro es activando el service worker. En este código, como pueden ver, tengo un promise all. Y lo que estoy haciendo es abriendo el cache, porque puedes tener el cache, véanlo como un array. Dentro de ese array tienes múltiples caches, ¿no? Y los puedes llamar de diferentes formas y no quiere decir que por cada aplicación vayas a tener un cache. Puedes tener múltiples caches y, bueno, ya sabrás cómo tú divides tu cache, depende de tu aplicación. Pero una cosa que tienes que considerar es el uso de la memoria del buscador. Porque Google Chrome, por ejemplo, ya estoy hablando en inglés, no tiene como memoria ilimitada. Entonces, es algo que tienes que considerar. Y lo que está pasando aquí es que estamos viendo el array de los caches y de ahí me fijo si el nombre actual de mi cache pertenece ya a mi array. A mi array de caches viejos. Si no está ahí, entonces voy a crear un cache nuevo y voy a borrar el viejo. No lo tienes que hacer, pero es una buena práctica considerar si vas a tener múltiples caches para que no utilices toda la memoria del browser. Entonces, como les decía, comparas el nombre del cache nuevo con los que ya existen en tu array. Si ves que no existe ese nombre nuevo, puedes eliminar los otros caches. Bueno, ¿qué puede hacer un service worker? Pueden hacer muchas cosas más. Pueden mantener el cache de las solicitudes red. Pueden manejar las solicitudes de tu sitio, como les comentaba, las puedes interceptar. Que es súper cool. Puedes hacer el uso del background sync API. El background sync API es súper poderoso porque, por ejemplo, en países con desarrollo y que no tienen buena conectividad, por ejemplo, yo, Pato, supongamos que me voy a la playa y yo soy un profesor de la escuela y quiero, no sé, meter las calificaciones de mis alumnos porque las tengo que entregar el lunes. Entonces, pero aún así me quiero ir a la playa y trabajar desde ahí. Pero, ¿qué pasa? En la playa no tengo conectividad. Entonces, yo abro la página web y en este caso, como es una PWA, la puedo usar offline, sin conexión. Y yo voy a interactuar con la base de datos de mis alumnos. Les voy a cambiar la calificación como si tuviera internet. Todo normal. Pero, en realidad, no está pasando nada en el servidor. Todo está en el browser, exactamente. Entonces, cuando el background sync API detecta que tienes conectividad, va a mandar todo eso al servidor y va a actualizar toda la base de datos o todo lo que quieras hacer. Está súper cool eso. Puede recibir notificaciones push, como les decía. Y puede hacer que tu aplicación funcione sin internet y puedes hacer cache de archivos, videos, archivos web, .js, CSS, HTML, lo que tú quieras. Lo que tú le especifiques al cache que quieras guardar, lo puedes guardar o hasta videos. Y, bueno, estrategias de caching de los service workers. Hay varias, ¿no? O sea, hay diferentes usos y hay diferentes cosas que tú puedes hacer, dependiendo de tus necesidades, en tu aplicación web. Por ejemplo, este es, utiliza el cache. Y si no están en el cache, llámala al servidor. Entonces, tenemos nuestra página web. Entonces, como puedes ver, el service worker está antes del network y del cache. Y lo que va a hacer es, oye, cache, ¿tienes las imágenes de Bad Bunny ya en tu aplicación? No. Ok, entonces, vámonos al servidor y jálalas del servidor. Y de ahí, el servidor las manda a la página web. Este es network falling back to cache. Entonces, ahí les va. Aquí tienes la página web. Otra vez el servidor en medio del cache y del network. Y lo primero que voy a hacer es decirle al network que me pase las imágenes de Bad Bunny. Pero resulta que no tengo internet. Entonces, va a ir al cache y las va a agarrar del cache. Asumiendo que ya las imágenes de Bad Bunny ya están en el cache, ¿vale? Y si no, pues no, no va a mostrar nada. Esta se llama cache then network. Este es un poquito más complejo. Pero básicamente lo que está pasando es, tú tienes tu página web, va al cache y de aquí se lo va a regresar a la página. Eso puede pasar. Pero lo que pasa primordialmente al principio es la página le dice al service worker, hey, haz tu trabajo, va al network y del network ya puedes pasar las imágenes al cache o darlas o mostrarlas directamente en la página. Ahí ya depende de tus necesidades. Entonces, vas al network, de network al cache. Y si no le quieres mandar al cache, las mandas directamente a la página. Todo eso gracias al service worker. Este que se llama Stealwall Revalidate. Tienes la página, tienes el service worker otra vez. Y yo sé que eso es un poquito confuso porque son muy parecidos. Pero les estoy exponiendo todo esto para que sepan que no solo hay un camino. Puedes tomar múltiples caminos. Depende de tus necesidades en tu aplicación. Y bueno, aquí como les decía, tienes el service worker. El service worker va a ir al cache y luego va a escupir las cosas hacia la página web. Y la segunda vez que tú le des render o refrescas la página, se va a ir al service worker y luego se va a ir al network y luego otra vez al cache y otra vez a tu aplicación. Pero pues bueno, todo eso suena bastante complejo. Como vieron, el código que les enseñé de los ciclos de vida del service worker, pues es código que tienes que escribir manualmente. Y el problema con eso es que las cosas que escribimos manualmente tienden o podrían estar mal. Y trabajando con los service workers en realidad es un poco complejo porque, como les decía, vive en segundo plano. Y a veces quieres ver cosas en tu página web o quieres ver cambios y no estás viendo otros cambios. ¿Por qué? Porque todo está en el cache. Entonces tiende a ser un poquito difícil hacer el debugging. Pero para eso llegó esta librería open source de Google que se llama Workbox. Workbox es una biblioteca que incorpora el conjunto de mejores prácticas y elimina el body product que el desarrollador tiene que hacer cuando trabaja con los service workers. O sea, todo ese código grandote que tú tienes que hacer desde cero, yo se los voy a enseñar cómo Workbox hace las cosas como si fuera magia. Con una, dos, tres líneas de código ya tienes reducido 20 líneas de código. Está súper cool. Y bueno, cosas con las que puedes hacer con Workbox es pre-caching. Esto quiere decir que cuando estés haciendo el build de tu página, le vas a decir al cache, oye, todas estas imágenes o todos esos archivos los vas a poner en el cache. Run time caching quiere decir que vas a poner en el cache cuando demandes esa imagen, por ejemplo. Si estoy cargando una imagen, no sé, por ejemplo, una imagen de J Balvin y cada vez que le doy scroll para abajo a la página, oye, ya llegué a esta sección de la página, ponlo en el cache. Ese es un ejemplo que puedes hacer con el runtime caching. Y bueno, puedes hacer request routing. El request routing básicamente es decirle a la aplicación cómo vas a usar tus rutas y si tu aplicación está en línea, que tenga la capacidad de navegar el sitio o que estés offline. Bueno, el background sin KPI, el background sin KPI en realidad es muy difícil trabajar con él, pero Workbox te hace la vida más sencilla y te ayuda mucho Workbox también para hacer debugging de tus aplicaciones. Y bueno, vamos a la parte del código. Bueno, aquí tengo este código horrible que está, o sea, no se fijen tanto en que si lo puse en otra función separada, porque lo quería poner como todo dentro de un espacio para que pudieran ver y no se les hiciera más difícil irse de una función a otra. Pero como pueden ver, esta es una estrategia de caching que básicamente lo que voy a hacer es voy al network, saco la información y luego me voy al cache y luego la segunda vez que refresca la página, pues voy a traer las cosas desde el cache en lugar del servidor. Entonces, como pueden ver, vean, son, no sé, 8, 35, son 20 y tantas líneas de código. Por este lado, tienes el service worker. El service worker, como les decía, tiene que vivir en la ruta de su proyecto. Aquí está el folder public y vive en la ruta. Y vean todo el código que tuve que escribir. O sea, nada más para hacer esos ciclos de vida. Y eso lo tienes que hacer desde cero, manualmente. Sí, a lo mejor le puedes dar copy-paste de otro proyecto, pero pues eso, seamos honestos, no deberíamos de hacer eso. Y como pueden ver, sí, todo el mundo en Stack Overflow copy-paste, ¿no? Culpable. Arroje la primera piedra. No, no es cierto. Y, bueno, tienes este cache name, ¿no? Como les decía, le puedes dar el nombre que tú quieras. Y este cache name es el que va a ser usado para comparar, para nombrar tu nuevo cache o con los caches anteriores que tienes en tu aplicación. Entonces, como pueden ver, esto es como lo estoy usando, lo estoy usando aquí para instalarlo y decirle, oye, abre el cache, pon todos los archivos que especifico en este array. Aquí, por ejemplo, aquí puedo poner... Ahora sí, ya no, ahí está. Así que puedes poner el index HTML, puedes poner estilos, como se escriba, CSS, y así, ¿no? Y estos son los archivos que tienes en el array y le vas a decir al cache, ponlos ahí. Stylos. Así es como escribimos ahora. Y eso es mejor práctica, por si no sabían. Y, bueno, como pueden ver, pues es un código bastante robusto, feo, y que quiere decir que va a ser difícil mantener tu aplicación y que el margen de error, pues sea bastante amplio. Entonces, cuando tú trabajas con React, o JavaScript, o Angular, o Vue, como tú quieras, tienes la opción de hacer las cosas desde cero. Esto es una aplicación de React, para los que no están tan firmalizados con React. O, si utilizas Create React App, o haces tu propio build de React con tu propio webpack, puedes hacer las cosas también desde cero, o puedes instalarle Workbox, que es la librería que les comentaba. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una llamada súper sencilla de sacar unos zapatos de, de la información de unos zapatos de nuestro API, ¿no? Es todo lo que está haciendo la aplicación. Y en el index, por ejemplo, cuando estás utilizando Create React App, ¿quién ha usado Create React App? Sí, yo creo que todos, ¿no? En este archivo, como puedes ver en el archivo index.js, tienes esta parte que dice Register. Ahorita yo así dice Register. Register quiere decir que vas a registrar el Service Worker. ¿Se acuerdan? El código feo que estaba por este lado, donde lo tenía que registrar, era, como por aquí creo. ¿Ven este código? Esto yo lo tuve que hacer desde cero, y se cambió a una línea. Súper cool. Y no es todo eso, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer, si estás usando Create React App, es cambiar esta línea de un Register, como dice aquí, a Register. Va a registrar el Service Worker. De ahí, este, pues ahora sí nos vamos al Service Worker. Este Service Worker se autogenera por ti, con Create React App. Entonces, este, te tienes que, te evitas todo, todo ese dolor de cabeza. Y, por ejemplo, aquí le estoy diciendo a mi aplicación de React, usa mi estrategia de pre-caching, lo que, lo que quiere decir, como les comentaba, es, pon cosas en el cache, antes de que, este, el usuario empiece a utilizar la, la aplicación. Está súper cool. Entonces, bueno, este tipo de cosas, en realidad no te tienes que, que preocupar. Esto básicamente ya está escrito por ti. Todos estos comentarios están escritos por ti, y eso te va a ayudar a, aumentar la experiencia de desarrollo, porque estás viendo que está pasando exactamente, prácticamente en cada línea. Y lo cool de esto es, ya me está matando aquí. Sí, ya que ya te vayas. Lo que está pasando aquí es, le estoy diciendo a mi aplicación, oye, tengo estas rutas, y quiero utilizarlas cuando no estén en línea, dame acceso. Básicamente es lo que está pasando. En esta otra parte de aquí, este, como les decía, tienes, este, diferentes estrategias de caching. Una de ellas era el pre-caching, y otra era el runtime caching. O sea, que, pongas caching, cosas en el caching, depende de la demanda, cuando quiere utilizar cierta cosa. Este código, es, este, un ejemplo que lo puedes, este, encontrar en Wordbox. O sea, ahí sí le pueden dar copy-paste. Nada más, este, ah, no, no es cierto, mentira, este código ya viene, ya viene incluido en, en el service worker de, de tu aplicación React. Tú no tienes que escribir esta parte de aquí. Nada más para que sepan. Lo único que yo le cambié, es que por default, todo está en .png, pero a mí me dio flojera, y tenía puras, este, flojeres como pereza, no sé cómo le digan aquí. Este, tenía puras imágenes en jpg, entonces nada más le cambié, el, la extensión, para que yo no tenga que manualmente estar metiendo todas, todas mis imágenes manualmente, como les enseñaba antes en el array, que lo tenías que poner uno por uno, eso es una pesadilla. O sea, te equivocas en el nombre, y ya no está en el cache. Y, bueno, aquí le voy a decir que el cache, el nombre del cache va a ser imágenes, y, bueno, aquí nos vamos en la parte de abajo. Este, yo sí lo agregué. Este, React, este, por default en Create React App, cuando integras, este, la PWA, no hace cache de las llamadas a tu API. Eso tú lo tienes que hacer. Entonces, este código, pasó de ser, esto, horrible, a, tres líneas de código. Si ven la diferencia, ven, ven este mugrero, y luego, pues ya pasó a ser esto. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se ve nuestra aplicación, de, React. Este, es una página, como pueden ver, súper cool, súper entre, empresarial, este, nivel bancario. Y, como pueden ver, en el cache, en este lado, a ver, si alcanzan a ver, los de atrás. Ahí está, ahí ven mejor, ¿no? Va. Este, bueno, como pueden ver, tengo, tres, caches. Tengo el de Wordbox, este, que dice versión 2, y como pueden ver, tengo aquí todos mis archivos estáticos, de CSS, JS, y muchos más. Luego, tengo el de imágenes, que aquí tengo todos mis zapatos de Nike, y tienes el de Wordbox Runtime. Como les decía, puedes tener más de un cache, y, pues, o puedes nada más tener uno, pero por default, vas a tener, este, el de imágenes, el de pre-cache, y el de Runtime. ¿Vale? ¿Y qué más? Bueno, una cosa cool de las aplicaciones progresivas, es que las puedes instalar en tu dispositivo. Entonces, si estás en Google Chrome, y ven este icono de que está acá arriba, le vas a dar click, y te va a decir, localhost, bla, 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 instalar. Entonces, le das a instalar, y ya tienes, este, tu aplicación en, en, en tu computadora. Ahorita, bueno, yo tengo, como pueden ver, tengo la, el developer tools abierto, pero, si lo cierro, se ve como una aplicación, pues, de escritorio normal. ¿Vale? Así es como se va a ver. Y, también, pues, la puedes, este, este, desinstalar, o, abrirla otra vez en Chrome. La vuelvo a abrir en Chrome. Lo inspeccionar. Y, como les decía, ya vieron que tenía varias cosas, en el, en el cache, ¿no? Entonces, una de las cosas cool, de, de las aplicaciones progresivas, es que las puedes, puedes utilizarlas en, sin tener conexión. Entonces, si tú te vas a esta tab, que dice network, o red, le das click en no trolling, donde, este está como, como, pues, este triangulito. Aquí puedes, este, hacerle testing a tu aplicación, depende a la velocidad de tus usuarios. Por ejemplo, puedes hacer fast 3G, slow 3G, o offline. Entonces, le das offline, y no tengo conexión, y mi aplicación sigue apareciendo en red, como si tuviera conexión. ¿Vale? Y otra cosa, es que aquí mismo, puedes irte a la parte de aplicación, le das en manifest, pero en service worker, ahí está, ahí, y aquí me dice que tiene un error, porque no hay, no está la conexión, pero, me dice que está activado, y corriendo. O sea, está trabajando, eso es bueno, y, si te vas a la parte de storage, puedes ver cuánto, cuánta memoria me están utilizando, mi pequeña aplicación, y como pueden ver, si yo no optimice las imágenes, ni nada, y una aplicación tan chiquita, está pesando 9 megabytes, pero se cargó instantánea, gracias a las estrategias de caching. Entonces, eso quiere decir, que el performance de tu aplicación, este, aumenta, lo que quiere decir, que la experiencia del usuario aumenta, lo que quiere decir, que tus usuarios van a pasar más tiempo en tu aplicación, lo que quiere decir, es que si más tiempo pasan en tu aplicación, más van a comprar, y más dinero vas a hacer. ¿Hasta aquí, todo bien? Bueno, entonces, pues bueno, abro el espacio para preguntas. Caballero de amarillo. Tu nombre y tu color favorito. Amarillo, ¿Y luego? ¿Cómo? ¿Qué funcionalidad? Por ejemplo. Ah, es que ahí te va. Si, si le das click, su pregunta es, ¿por qué a veces estoy utilizando una aplicación progresiva, y me redirige a otra página web? Pues porque ya no es la misma página web. Esa es la respuesta, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú estás en Instagram, o sea, lo que tú tienes que saber es que, tu aplicación progresiva, tu aplicación progresiva no es un renderizador de las páginas web. Esa es una aplicación. Entonces, cuando tú le das click a un botón que quiere abrir otra página, pues te va a mandar otra página, y si la página no es PWA, no te va a dar la opción de instalarlo. Esa es la razón. O sea, pero si, o sea, la tarea, pues básicamente es de, de la tercera fiesta del third party, porque, pues no es tu trabajo enfocarte a lo que los demás hacen, ¿no? O sea, tú haces tu aplicación, y lo que pasa afuera, ya es de otras personas. ¿Respondí tu pregunta? Más o menos. A ver, ¿qué otro ejemplo? Vale, vale. A ver, ¿qué más tenía? Me voy a decir. Buenas tardes, mi nombre es George Bariaga, y yo soy Provento de Negro. No, yo. Bien. Me caes bien. ¿Qué pregunta es si las PWA son solamente posibles en React, o si se pueden implementar en Node Express o en Node.js? En todo. Este, yo sé que hay gente que utiliza Node.js para hacer aplicaciones, este, web, y utilizan, este, handlebars, este, como para hacer el templating. Lo puedes hacer. React, Angular, Vue, prácticamente lo que sea página web, hasta en las de PHP. Si tienes una página de PHP, sí, no sé. Sin juzgar, ¿eh? Aquí no juzgamos. Y, por ejemplo, algo curioso, si tú utilizas este WordPress, ¿qué? Si tú utilizas WordPress, hay un plugin que te convierte tu aplicación de WordPress o tu blog a aplicación progresiva. O sea, y WordPress es para gente que no sabe programar, ¿no? Eso está súper cool. A ver, pausa. Pausa. O sea, ese es el objetivo. O sea, que la gente que lo utiliza es gente que no sabe programar. Esa es la realidad. ¿Tienes algún contra PHP y en tu carrera te has visto que utilizando NEST, ¿sabes de lo que te estoy hablando? Sí, 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 sí. Y combinándolo con una PWA, usando el poder del server side rendering, por ejemplo, y utilizando los atributos que tiene una PWA para una experiencia aún más veloz de la que te lo trae. A ver, tu primera pregunta es que si odio PHP. No, para nada. No, para nada. De hecho, este, contribuí a un plugin de PHP y he dado pláticas para comunidades de PHP. ¿Odio a Word? No, 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 para nada. O sea, lo de WordPress es como Shopify. Shopify está hecho para gente que no sabe programar. Y Shopify también tiene un plugin para que conviertas tu tienda en una PWA con un botón. Lo hace todo por ti. Igual que la gente de Oro que no sabe programar y dicen que sabe el país. A lo mejor. ¿Cuál era tu otra pregunta? Le dije del NEST. Sabes los atributos que te brinda NEST o el asunto del server side rendering y todo lo demás. Incluso tú hiciste un acercamiento muy bien con el manejo de caché. Yo me pareció interesante lo que hiciste ahí. Pero tú te has visto trabajando en una aplicación progresiva, pero teniendo también NEST montado como DreamWorks de Ría. Yo no he hecho aplicaciones progresivas con NEST, pero sí es posible hacerlo. lo sé, pero por eso te pregunto si has tenido alguna experiencia porque me habría que la mente. Yo no. O sea, yo no he trabajado así y no te quiero decir cuáles son los beneficios porque yo no lo he hecho. Pero, muy bueno. O sea, le puedo preguntar a algunos amigos que sí lo han hecho y te aviso que show. Sí. O sea, seguro tiene otros beneficios que va a ser tu aplicación más performante. Sí. Seguro. El asunto del SEO principal. Exactamente. Entonces, por ese lado tienes una muy buena balanza. Muy buena pregunta. Está cool. El más común no hay que considerar mejor porque depende de tus necesidades del negocio, ¿no? ¿Cuál es la más común? La más común es jalar cosas del servidor la primera vez y ponerlas en el cache. Eso es lo que hace prácticamente Create React App por default. Ok. Sí. Otra pregunta. A ver. Póngame si. La tercera te la cobro. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Otra vez? Yo tengo la aplicación abierta, ¿verdad? Ajá. Y hace el primer recuesto, guarda en el cache. Ajá. Hace el segundo recuesto y lo jala del cache. Pero, digamos, si yo recalgo la aplicación y hace un recuesto, ¿eso se guarda como primer recuesto? No. Ahí te va. Lo primero que va a hacer depende de tu estrategia de caching. Entonces, puedes hacer, es checar primero el cache y si ves que esos archivos ya existen en el cache, entonces ya no llamas al servidor. Esa es una de las estrategias de las que veo. ¿La Italia está cambiando la estrategia? Sí. ¿Dónde estaría haciendo la primera parte? Exactamente. O sea, lo que va a pasar es, vas al servidor, pones en el cache, se refresca la página o te metes en 10 días y vas a utilizar la estrategia de caching, que es primero checar el caching y si no existe en el cache, ahora te vas al servidor otra vez. ¿Puedo hacer como una mezcla? Sí. Sí. Puedes tener, y puedes tener diferentes tipos de estrategias en diferentes tipos de caching, puedes tener, o sea, las puedes combinar. No. Y mira, ahí te va. ¿Ves esta parte aquí? No va. ¿Ves la parte que dice pre-cache? Esa es una estrategia de caching, esta es otra estrategia de caching y esta es otra estrategia de caching y los tengo separados por diferentes caches. ¿Quién seguía? Me pareció interesante el tema de... Ah, déjala, yo primero, please. Si me preguntas a mí, si vas a utilizar muchos recursos del teléfono, como para videojuegos, yo sí me iría con una aplicación nativa. Yo. Es lo que yo haría, pero también hay gente que, o sea, tocando un poquito el tema, desarrolladores de Google que trabajan todo el tiempo para hacer las aplicaciones progresivas más accesibles para los desarrolladores, dicen que todas las aplicaciones web deberían de ser PWAs. Es lo que dicen. Pero, en tu caso, es otra pregunta, ¿no? Es en videojuegos y yo nada más lo haría para videojuegos, por ejemplo. O cosas que utilicen muchos recursos o mucha energía del teléfono. Yo utilicé una nativa. ¿Qué inconveniente? ¿Qué inconveniente? Uy, que tienes este, un inconveniente, que es difícil trabajar con él. Sí, o sea, el manejo del caching es un poco complicado y hacer el debugging. O sea, si tienes algún problema, vas a estar jugando en el offline, online, offline, online para intentar encontrar el problema que tienes en tu background caching API. Eso es, o sea, como experiencia de desarrollador es lo que yo más le he visto el problema. El que está al lado de la cámara. No, o sea, todos los archivos que están en tu página web, este, este, pues sí, no sé qué más te gustaría. ¿Cómo? No, no te hagas escuchar. Ah, sí, o sea, pues, muy buena pregunta, ahí te va. Creo que es esta. Y luego, console, no, no lo tengo aquí. Ah, no, de hecho, lo puedo ver en este de aquí, creo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me voy aquí, Wordworks Runtime. Y luego, si le doy para arriba, espérenme un segundo, ahí está. Si ves que, este, esto que ves aquí de tu lado derecho, es una llamada al API. Esa llamada al API, la puedes hacer el caching, este, con las estrategias de routing, y como puedes ver, esta es la información que yo tengo en mi cache, que es un archivo JSON. ¿Te contesté la pregunta? Vale, perfecto. Sí, algo que ha pasado, cuando yo estoy introduciendo los deployments, es que, si tú accedas a la página, en Google, aunque yo, en el de cargar, sigue apareciendo, en la sala, en el de barrio, entonces, ¿esto me podría ayudar a que el usuario, acceda a la página, porque si yo hice un nuevo deployment, entonces, le aparece la data nueva, ¿hay alguna forma de validar? Sí, de hecho, lo puedes validar con los nombres del caching, con las versiones, versión 1 y 2, como te decía en la comparación, que si es el viejo, lo borre. Otra cosa que es un escenario bastante común, es que te aparezca como en la parte de arriba de la página, hay una nueva versión de esta aplicación, dale click y te la refresca, y se elimina todo lo viejo. ¿Qué tipo de problemas? ¿Amorosos? Pero espérense, que si no lo escucho. Por ejemplo, si el cacho de los activos ya reciben, el caching no se actualiza, como la acumulación de ese reporte no se actualiza, es una forma de actualizar, pero no se actualiza. No. No. ¿Qué, perdón? Ajá. Exacto. Pero el usuario, tú te refieres al usuario final, alguien que, sí, si un cliente, pues en realidad no, o sea, no va a poder hacer manualmente, poner cosas en el cache, ¿no? Si no toca el código. Haciendo otro deploy de otra versión de la aplicación. Arreglas el problema que encuentras, porque como tú dijiste, había algún problema en la configuración, arreglas el bug y mandas este, haces el deploy de tu aplicación en tu servidor y el cliente le va a tener que dar refresh a la página. Le cambias la versión del nombre. Y ya. O sea, le cambias la versión y va a tener los archivos malos a los nuevos. Siempre, siempre y cuando el sistema de datos es muy cachado. Ajá. Porque el sistema de datos es muy cachado. él va a seguir refiriendo el mismo archivo. Exacto. Y por lo tanto, la verdad, no se va a tener que ir a tener que ir a tener. Ajá. ¿Otra pregunta? ¿Volumen? Para el cache, ¿hay un volumen recomendado? Para la repetición de nuestra regla, ¿qué se ve? Volumen. Pues, fíjate que la verdad, yo nunca me he estado en la situación de que llene el cache. Entonces, no te sabría decir. Pero puedo investigar y te aviso. Por ejemplo, como un ejemplo, tú cachaste los zapatos, ¿no? ¿Y a qué? ¿Perdón? O sea, ahí, por ejemplo, eso es otra cosa que muy buena pregunta. Hay cosas, su pregunta era, este, que si necesitas estar jalando como información nueva y esté cachado, eso es una estrategia de caching. Este, eso que lo puedes hacer, que constantemente estés jalando cosas del servidor, lo puedes poner desde un día, tres días, cada segundo, eso depende de ti, pero sí, sí se puede hacer. Y otra cosa que puedes hacer es también darle este tiempo de vida a tu cache, que se borre a los seis días. Eso también lo puedes hacer. Excelente. ¿Otra otra pregunta? ¿No? Pues bueno, si saben quién es Lonidas Esteban, mi código limpio, pero mi perro sucio. Síganlo, es súper inteligente. Si les gusta React, van a aprender muchísimo de él. Súper buena gente también. Y bueno, ahí están los resources, ahí está el QR code, el QR code los va a llevar a la presentación, y pues ahí tiene acceso a todo. Muchas gracias. 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 Gracias.